El taxi es el trato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Ni camino al club Yo la conocí en un taxi Ni camino al club Me lo paró El taxi 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 Lo paró Yo lo paré El taxi Yo, yo, yo Yo lo paré El taxi El taxi Me lo paré Simplemente Ahora si've sentido con la Ana Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo lo paré No me importe si eres solo Lo que quiero Me lo paré Con esa sola Yo, yo. Yo, yo. Yo Lembre ¡Gracias!